¡Suscríbete al canal! Con su maravillosa anatomía Dioses de la tele Que llenan todas tapas de revistas Sincronizando poses Para no siglos en fotografías Reinas encantadas Que son estrellas de discografía ¿Será que están en revolución? Y están maquinando un complot ¿Será que están tomándose al mundo entero? Chicas por arriba, chicas por abajo Chicas que vienen por ahí de todos lados Chicas de mis sueños, chicas de suceso Chicas que tienen lo que nosotros queremos Chicas yo y yo de un mundo feliz Chicas Japón con viajes a París Chicas tú estás, chicas de flash Chicas Chanel de Gucci y Cartier Hoy te lo digo yo Se van a robar el corazón Hoy te lo digo Como en la pasarela Son las princesas de telenovelas Siempre lucen perfectas Con sus noventa, sesenta, noventa Y nos enloquecemos Con sus provocadores coqueteos Por entrar en su juego Somos peores cuidando en su reino ¿Será que están en revolución? Y están maquinando un complot ¿Será que están tomándose al mundo entero? Chicas por arriba, chicas por abajo Chicas que vienen por ahí de todos lados Chicas de mis sueños, chicas de suceso Chicas que vienen lo que nosotros queremos Chicas de New York, un mundo feliz Chicas Japón con viajes a París Chicas tú estás, chicas de flash Chicas Chanel de Gucci y Cartier Hoy te lo digo yo Se nos roban el corazón Hoy te lo digo ¡Viva, venga! ¡Viva, venga! ¡Viva, venga! ¿Será que estás o no en voz? Chicas por arriba, chicas por abajo Chicas que vienen por ahí de todos lados Chicas de mis sueños, chicas de suceso Chicas que tienen lo que nosotros queremos Chicas de York, de un mundo feliz Chicas Japón con viajes a París Chicas de Flash, chicas Chanel de Gucci ¡Viva, dice! Se nos roba el corazón, hoy te lo digo ¡No hay go, no hay go!